Soy Jordana, soy brasileña y estudio pedagógico en castellano en la UBB. Mi universidad en Brasil me dijo que la Universidad de Biobiu era una universidad de prestigio, súper bien catalogada. Mis compañeros me recibieron súper bien. Los profesores son súper accesibles conmigo. Claro, puede leer el español en profesión. Los chilenos hablan demasiado rápido, pero los profesores en clase siempre que no entiendo algo están dispuestos a ayudarme y además los compañeros igual me ayudan con el idioma. Yo invito a la gente de todo el mundo a venir a estudiar en Chile y en la Universidad de Biobiu. Más que un estudiante, yo soy UBB. Más que un estudiante de estudios y te desgalece conmigo.